Hola mis amores, buenos días, muy muy buenos días, nos encontramos aquí en la playita Maronti, cerca de la casa, nada, vinimos un ratito, el día hoy está riquísimo, miren a Dani, está jugando con las piedrecitas, y nada, llevamos un rato aquí, hay fresquecito, no como la última vez que había un resplandor así, pero no, hay fresquecito aquí, tengo una vecina acá, que déjame ver si discretamente se la pongo, me tiene confusa, no logro entender si es italiana, española, italiana, latina, no lo sé, solo sé que tiene música latina, riquísima, y yo estoy de lo más animada, la tiene un poquito alta, ella hasta baila y todo, todos nos hemos echado unas miradas y todo, pero ustedes saben como son los extranjeros, que son así un poquito, no es como nosotros que ya yo voy para allá y entablamos conversación, ellos también, ellos también, y más los de aquí, pero todavía no ha llegado este momento, ella me mira, se ríe, yo la miro y se ríe, porque baila y todo, ella está bailando y todo, pienso que ella va a clases de baile y todo, miren, 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 ella tiene que ir a clases de baile, pero lo hace de lo más bien, lo hace de lo más bien, pero no es en, ella habla italiano, él no lo sé, ahorita como que escuché así, que habla como un poquito español, y entonces, eh, nada, pero no hemos hablado, nada más nos miramos, y ya, hasta ahí, hasta ahí llega, pero la música está muy rica, porque yo traigo siempre mi, mi cosita, que ahora les voy a enseñar, pero, yo siempre traigo mi cosita, que miren, como ya está, malita, feita, nueva, esto es para poner música, tengo otra más grande, que pesa cantidad, me la regalaron, todo esto es regalado, como lo regaló Giovanni, que lo tenía comprado así a tiempo, se oye altísimo, y, eh, tengo la otra más grande, que se oye súper que alto, una fiesta, que me la regaló mi cuñado, yo aquí, pero, nunca la traigo, porque, como el viaje de la playa, no es pronosticado desde el momento, nos vamos a la playa, y, eso lleva el carga, tengo que cargarlo, y la otra cosa es que, eh, nada, muchas veces, cuando lo traigo cargado, Giovanni me dice, no, que la gente aquí, por lo bajito, que la gente aquí viene a descansar y a relajarse, y mentira, porque con un poquitico de música, siempre uno se relaja más todavía, y si es salsa más, pero, eh, ya, he desistido, como ven, la traigo, pero no la pongo, seguro que está de salga, porque, siempre es una situación, no, que la gente, no, que la gente, pero, qué rico, ellos ahí están gozando, nada, y por aquí, y así, está haciendo el día por aquí, de lo más animado, ustedes saben que con música uno carga las pilas, y nada, hay airecito, y el día está, bastante lindo, nos vemos más tarde, ah, el agua está riquísima, 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 ya yo me eché un bañito, Daniel empezó a llorar y eso, no sé por qué, pero, eh, nada, ya nos metimos, y nos dimos un bañito, hoy no hay tanto barco, hoy no hay tanto barco, pero, bueno, ya están llegando, ya están llegando, nosotros llegamos tempranito, llegamos como a las nueve de la mañana, y la playa estaba bastante, ya se está, eh, comenzando a llenar, el día está bueno, y se va a poner mejor, allá viene, allá viene Giovanni, después de una hora, hablando con, con uno, que, que siempre nos encontramos, eh, aquí en la playa, que ellos se conocen, yo le pregunté, hace tiempo ya no, cuando, al principio, Giovanni, él es amigo tuyo, y dice, no, de aquí, de la playa, que antes, eh, antes de irse para Cuba, eh, hace años, años, años atrás, siempre, como, son de aquí, de Istia, no, nada, de frecuentar los mismos lugares y eso, eh, se conocen, pero no es que son amigos, miren ya cómo están llegando los bartos, mirenla, ella, parece que está buscando la música, ella, ella es una señora mayor, tienen que hablar con Ariel, Daniel está jugando aquí, miren, miren señores, les quiero enseñar un poquito, eh, se caen, se caen pedazos y entonces al caerse pedazos, lo dejan normal, estaba así normal, Por ejemplo, como aquella de allá, que aquella de allá no tiene nada. Apenas se cae un pedazo, entonces vienen y ponen esta malla de acá. Hace ya un tiempo nosotros estábamos debajo de aquellos cactus. Debajo de aquellos cactus no, donde está aquella señora que está acostada, ¿no? Más o menos por allí. Bueno, no sé si los cactus se ven. Y se cayó un pedazo de cactus, señores. Hace ya como una semana. El cactus todavía está allí, ya está seco. Y nada, pero hoy decidimos venir para aquí un poco más alejados. Porque tenemos miedo. Porque aquí de un momento a otro se cae una cosa. Y entonces, al improviso yo estaba sentada por allá. Un poco más para atrás de donde está aquella señora acostada. Y nada. Y al improviso siento atrás de mi casa. Y yo dije, ¿qué es eso? Y se cayó el cactus. Un pedazo. Y entonces, nada. Hoy decidimos venir para acá. Porque abajo de ese cactus hay como una cueva. Una cueva, como la entrada de una cueva así, pero que no es cueva. Y entonces, allí hay sombra. Y los turistas y la gente de aquí se meten. Ponen las toallas y eso allí. Y se meten a coger la sombra porque el sol se pone ahí. Pero no, ni muerta. Pero no, ni muerta. Ni muerta me meto yo allí. Me traigo mi sonrillo y te me meto acá. En el barco ya como está de lado. ¿En qué momento? Señora, yo les quería comentar que para el... A ver, Dani, sí. Miren el muñequito de Dani. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Sí, el muñequito de Dani. ¡Ay, qué mamá está hablando! Eh... Les quería comentar que yo para el verano que viene, yo me tengo que preparar. Tengo que preparar porque yo el verano que viene no puedo estar así con esta barriga que tengo. Porque les comento una cosa. Aquí, aquí las mujeres se cuidan cantidad. Todo el mundo se cuida. Se cuida cantidad, cantidad, cantidad. Joven, la joven no la puedo cuidar. Pero las personas mayores y todo, las que están así como yo, por supuesto que no tienen esa barriguita que tengo yo. Yo no es que tengo un barrigón, pero bueno, tengo barriguita. Pero las que están así como yo no tienen esa barriguita. Y las que están mayores que yo no tienen esa barriguita. Tengo que averiguar para el verano que viene qué es lo que se hacen, qué es lo que toman. Porque no es posible. No es posible que esas personas así, no, no, ni una gota de barriga. Ya no entiendo ni nada. Nada, nada, nada. Yo me tengo que averiguar. Que el verano que viene no puede ser, no me parece. Tengo que ir cambiando porque si ya decidí vivir aquí, tengo que acomodarme a la gente de aquí. Para que sepan. Y voy a insistir a sus costumbres, a sus cosas. Y yo me he acostumbrado bastante porque ya yo pasé. Yo ahí llevo ya un tiempo. Pero bueno, siempre se aprende algo. Siempre, no todas las cosas llegan juntas. Y todo. Pero nada. El verano que viene tengo que ver qué hago yo con esa barriguita. Ya desde el invierno, como desde enero, ellos empiezan a preparar gimnasio y cosas. Por ejemplo, Giovanni ahora no ha ido a ningún lado ni nada. Pero Giovanni me cuenta que siempre iba a gimnasio y todo. Pero no unos meses, siempre. Todo el año. Pero hay personas que sí que se programan y dicen, ya en enero, por ejemplo. En diciembre no, porque siempre es la comedera y la cosa, los chocolates, las pascas, las cosas. Y es una comedera muy grande. Como hasta... Es que siempre hay comedera. Pero nada. Se programan y van a su gimnasio. Para que sigan. Hola, buenas tardes, mis amores. ¿Cómo están? Por aquí estamos bien. Bueno, ya me ven con el casco. Salimos a una vuelta, pero todavía el sol está... Sí, Dani. Todavía el sol está encendido. Estamos aquí en un parque sentado. Ahora tomamos un helado cada uno. Y nada. Quiero entrar un momentico a esta iglesia, que la tengo de frente. Ahora se la voy a mostrar. Y nada. Ahora mismo se terminaron de dar las campanadas. No sé si serán las seis y media de la tarde. O no sé si serán las siete de la noche. Aquí, cada vez que pasa una hora... No pido que eso está en corto. ¿Cómo está aquí? Sí. Cada vez que pasa una hora, tocan las campanas. Rato, 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 rato. Y tienen costumbre eso. No lo sé si en Cuba, no sé si estoy hablando, Javier. Yo no vivía cerca de ninguna iglesia. No lo sé si se sonaban las campanas a cada hora. No lo sé. No lo puedo decir. Pero aquí sí. Cada hora, las campanas. Mis amores, miren qué bonito. Este es un parque donde estamos. Miren qué bonito, con sus mesas. Aquí no hay ningún bar. Miren cómo ellos están sentados ahí. Ellos están hablando. Están tomando. Están tomando café. Y los bares están enfrente, allí. Tengo que estar corriendo porque Daniel se me va. Ve, me voy a entrar un momentico aquí y después vamos al parque. Y ahí también está Giovanni ya, que se encontró con uno. ¿Se conocen o no se conocen? No lo sé. Ellos están hablando. Ellos están hablando. Y aquí ellos tienen por costumbre, ellos están ahí cogiendo aire, jugando dominó. Allí las personas allí. Todos son hombres tomándose el café, unos un helado porque hay tremendo calor, un agua, conversando, todo. Miren qué bonito esto. Vamos a entrar aquí, a ver si Daniel se comporta bien y no empieza a llorar. Miren qué bonito. Esta iglesia, no sé cómo se llama. Miren qué bonito, señores. Es todo el precepio. No lo sé. Miren aquí. Qué bonito. El nacimiento de Jesucristo. En esta cocina. Me parece que está encendida. Es belleza lo que hay, señores. Belleza. Miren. Yo pensé que nada más era en diciembre cuando... Bueno, cuando el nacimiento de Jesucristo y eso, ¿no? Ven, Dani, ven. Que lo ponían, pero no. Esta iglesia ya hemos venido dos veces y siempre está. Miren qué bonito. Ven, Pipo. Ven por aquí, ven. No estoy hablando muy alto, señores. Porque no hay nadie. Y nada, mejor para mí, porque a mí toda esta cosa me da pena. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito, 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 bonito. Estoy aprovechando que no hay nadie. Y ven, hasta en el techo dibujamos. Qué bonita. Es pequeñita. Esta es pequeñita. Esta tiene... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, nueve. Quince bancos nada más. Miren qué bonitos los bancos. Miren, señores, después de la iglesia, detrás de la iglesia, miren este parque. Qué bueno que no hay ningún... Bueno, qué bueno que no hay ningún niño. No quisiera que hubiera niño porque yo lo que quiero es que Daniel se... Se relacione. Porque Daniel ya en septiembre va para la escuela. Pero bueno, primeramente que él... Juega un poquito solo. Y más tarde, seguro, cuando baja el sol. Miren, ese es otro parque, pero otro parque que no hay nada. Que es árboles y eso, y bancos para sentarse y eso. Miren qué bonita esta planta, señores. Ven, Daniel. Miren qué bonita. Y uno le va dando la forma. Ay, si pudiera llevarme un pedacito de raíz. Déjenme ver cómo yo trabajo esa situación. Sí, es posible. Anda, rico. ¿Te gustó el helado, Giovanni? ¿No? Ahora vamos a quitarle el casco porque me parece que me quedé un poco apretado. Miren este parque, qué sencillo, señores. Miren qué bonito. Y esto aquí es un material que ellos se caen y como que no se raspan. Riquísimo está este material. Señores, qué bonito está este parquecito. Y esto es chiquito. Es chiquito. Ahora no hay nadie. Miren. Ya él está cogiendo... Ya él está cogiendo confianza. Miren. Sí. Miren qué bonita la casita esta que está detrás del iglesia. Detrás a un lado. A un costado. Miren a Cristo allá. Ah, qué bonito. Ahora voy a ver las plantitas esas. A ver cómo... Si hay alguna raícita o algo que yo me la pueda llevar, señores. Ay, qué bonita está. Le estaba diciendo que este piso está suave. Giovanni me decía que sí, que te puede raspar, pero está mucho más suave que la calle normal. Ahí está llegando una niña. Vamos a ver si vienen para acá o van para otro lado. Miren, pero yo pienso que esto está hecho hace poco. Hay un tremendo fresquito ahora. Buenasera. Buenasera. Hay un tremendo fresquito ahora. Miren a Daniel. Él traía unas maquinitas en el bolsito mío. Señores, Daniel no se puede estar cogiendo mucha calentura. Daniel es solo, cuando él entienda. Ahí va. Esto es de madera. Hum. ¿Eh? Mama. 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 Sí, Mama. ¡Mamá!